El Espíritu Santo El Espíritu Santo Todo el mundo hoy Disfruta del sabor De un buen café Fueron tantas noches sin dormir La luna El sol en el redil Apacentar Ovejas con amor Legado celestial De Dios para el pastor El café Que estás bebiendo hoy Lo debes al amor De un buen pastor Música Música Las estrellas Me hacen meditar Para quien Debemos Trabajar Pues lo que Proviene Del amor Tendrá Compensación Libera Libera El corazón Libera El café Que estás bebiendo hoy Lo debes Al amor De un buen pastor De un buen pastor De un buen pastor De Bodega De un buen pastor De un buen fe